Los precios estamos un 25% más que el año pasado, que dentro de todo, yo sé que es malo, pero estamos mejor porque estamos veniendo todos los años con un 30%, este año con un 25% es un chiquito menos. Eso no estaba en la compra de materia prima, más que nada. Claro, sí, sí. Nosotros los precios los volcamos directamente, lo que a nosotros nos incide es la materia prima. Así que bueno, como tuvimos un 25% de aumento en la materia prima, le volcamos ese aumento a la mercadería, y bueno, tratamos siempre de tener un precio accesible. Yo te decía recién que se veía un poquito más el tema de la imaginación, porque no solamente se pueden vender por ahí huevos, sino que se pueden hacer algunas otras cosas con chocolate que también se venden en esta época, ¿no? Sí, es genial, porque la gente busca cosas nuevas. Por ahí uno, el huevito común está un poco cansado, y bueno, este año que tenemos el señor Papa, Peppa Pig, los ositos en palito, y bueno, hay varias cositas por ahí económicas, que decís, bueno, 5 pesos y puedo regalar 40. Hay mucha gente que compra 40 de 5 pesos para quedar bien con toda la familia, ¿no? Claro. Respecto del huevo, aprovecharon también para hacer otros tamaños, me imagino, desde más chicos están más grandes. Sí, tenemos desde los de 20 pesos hasta... Esto que estamos viendo acá, los más chiquitos son los de 20 pesos. Los de 20 pesos, sí, y llegamos hasta el huevo de 1.000 pesos, que bueno, son los que compran generalmente los comerciantes para sortearlos. Y bueno, y ahora en esta época, estos días, la familia, el huevo que lleva es el de 400 más o menos, es el que quiere llevar un huevo grande, es la cantidad de chocolate que está bien para una familia. Claro, a veces pasa eso, ¿no? O compran los chiquititos para cada uno de los integrantes o el grande para compartir entre todos. Claro, sí. ¿Qué tienen adentro, por ejemplo? Tienen rocles, tienen bomboncitos y tienen billutería. Aritos, anillitos, pin para los chicos, bueno. Claro. ¿Y cómo hacen para prepararlos? Digo, ustedes, entre ustedes con las empleadas, van viendo qué cosas se les puede poner adentro, la gente les pide, ¿cómo hacen? No, generalmente vamos y buscamos algo que nos guste y bueno, este año encontramos un montón de aritos re lindos que bueno, los pudimos conseguir en un buen precio y le podemos poner aritos a todos los huevos, así que es re lindo. Y también están con el tema de la rosca de Pascua, me imagino aquello que de alguna forma termina de completar lo que es la mesa de Pascua, ¿no? Sí, la rosca de Pascua, tenemos la tradicional, que es la masa con la crema pastelera arriba y las cerecitas y después, bueno, le vamos agregando, ¿no? A esa misma le agregamos dulce de leche o le agregamos una capa de crema pastelera en el medio, después tenemos otra variedad que tiene nueces en la masa y bueno, la máxima es la italiana, que tiene nueces en la masa, crema pastelera y arriba tiene frutas confitadas, cerezas, higos, quinotos, de todo. La verdad que, bueno, los huevos de Pascua, sobre todo estamos sorprendidos porque no hay oferta en los almacenes, generalmente que todos los años hay muchas mujeres que se dedican a hacer huevos artesanales, bueno, este año no hay mucho, entonces, bueno, con los huevos venimos bastante apretados, venimos, ya tendríamos que haber dejado de hacer y bueno, no, seguimos haciendo. Sí, bueno, y las roscas son día a día, ¿no? que estamos sacando roscas y roscas y roscas.